hoy lo vamos a trabajar acá en el torno entonces hoy no lo vamos a amadrenar porque el que me colabora amadrenándolo no puede hoy entonces vamos a trabajarlo aquí en el torno entonces lo primero que hago es lo mismo vea lo torneo con el fin de que no de que queme la energía que le sobra vea miren de que él ya empieza a mirarme un poquitico con la cabeza siempre que él me mete la cabecita yo le suelto como recompensa yo le suelto como quien dice si usted me mete la cabecita yo le suelto el pisador si me entiende entonces yo estoy pendiente él me mete la cabecita yo le suelto el pisador me mete la cabeza es que la cabeza me mira eso a la voltea hacia casi al centro del giro eso él ahí quiere correr yo lo dejo ya ahí estoy pendiente que no haga corcoviar eso le queme esa energía que es lo que yo necesito enseñar le lo puedo enseñar así se va caminando entonces que queme esa energía y esa galopaita le sirve al poder físico también eso voy a hacer esto mismo un ratico hasta que ya él se me relaje vamos a prepararnos en él pongo la rienda acá la del bozal y la rienda de la hogadera las sostengo y me jalo de la silla y me jalo del cuello me subo a la cabeza y los dejo caminando ya abro las manos y me echo para adelante y por ahora que me ande para adelante y a medida que me ande para adelante y a medida que me ande para adelante lo voy llamando al centro aquí lo llamo al centro y ven como él busca subir el cuello eso es él con el collar busca busca subir el cuello eso es así él siente que el collar lo llama hacia abajo y entonces él busca hacia arriba al mismo tiempo yo con la pierna izquierda lo toco un poquito para que me ande hacia adelante y fuera de eso se me abra el círculo vea ahí lo toco con la pierna izquierda y lo llamo con la mano para que él me abra el círculo y me ande hacia adelante la pierna derecha no la estoy utilizando solo la mano izquierda y la pierna izquierda por momentos yo me clara la cabeza yo lo llamo ahí lo llame si bien esto es llamado vea esto y le meto la pierna y abro las manos para que ande para adelante esto es llamado ahí lo llame vea no lo que vea es que lo llame vea como lo llamo vea si bien que lo llamo lo llamo hacia adentro más no lo estoy quebrando vea lo llamo hacia adentro y lo estimulo con la pierna izquierda por momentos cuando siento que se me está quedando o que se me está cerrando cuando siento que se me está quedando y se me está cerrando el círculo lo llamo con la rienda voy a llamarlo y le meto la pierna eso y le abro las manos ahí vea ahí le metí la pierna le abrí las manos lo llame con la mano izquierda eso voy a cambiarle de giro entonces lo llamo lo quiebro le meto la pierna y ahí giro eso es el cambio y ahora le hago lo mismo para este lado enseñándonos a trabajarlo con las piernas entonces si yo quiero que él me abra el giro pues lo llamo con la cabeza hacia adentro del giro y le meto la pierna que está dentro del giro en este caso la pierna izquierda para que me abra el ancha para que se me abra con la parte de atrás en el giro y para que me hable hacia adelante así vea ¿está bien? para que él me abra con el ancha de arriba el bajo prendiendo ahí voy a mover el ancha hacia abajo a la parte de abajo del giro le damos con la rienda y ahora aquí viene 4, 10 para ponerla a cortar 3, lo acoso con las dos piernas y ahora las manos y vea eso eso él abre las manos dándole la orden miren que él busca miren que él busca con la cabeza para que lo vea él siente esa rienda que lo llama el bozal el collar y no le busques para arriba subí en el cuello subir el cuello y subir la cabecita vea y eso es muy bueno ya después le meto la mera cabecita rovita que ese cuello se acostumbre a cargar ese peso de esa cabeza vea yo le hago buz y le abro las manos y le meto las piernas cuando siento que él me está quedando para cambiarle de lado y lo dejo así miri como le cambié de lado ya y yo yo ya me he metido la pierna no yo le metí la pierna y yo sube bien voy a parar eso el paro aunque descanse lo voy a echar para atrás lo llamo suavecito y lo aflojo ahí mismo vea lo llamo suavecito y lo aflojo ahí mismo vea lo llamo suavecito y lo aflojo ahí mismo y mire que me está echando derechito ya otra vez eso lo echo para adelante miren que lo volteo y le meto la pierna lo voy a echar para ese lado lo volteo para ese lado y le meto la pierna en el plan miren 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 eso vea 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 esta como le puedo con la pierna vea otro lado eso lo estimulo con la pierna para que avance paro eso flexiono, la flexiona acá adentro, miren bien, me llamo para qué, se enderezca, mire que él lo que hizo fue, flexionó y cuando lo llame con esta me subió el cuello, ahora llamo acá y llamo con la otra vez, mire que él me flexiona y me estira el cuello, estirar el cuello es qué, que me está subiendo el cuello, ahí lo bajo, vea, ahí bajo el cuello y la cabeza, eso es lo que yo no quiero, ahí la subió, vea, vuelvo y lesiono, y mire que sube el cuello, vea, lesiono al otro lado, llamo acá y me sube el cuello, vea, oh ya lo, paro, eso, vea, déjame lo hacerlo.